Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Esos momentos en los que Barbaktas llamó de todo corazón a Yamuryuxel crearon asombro. Esos momentos en los que Barbaktas llamó de todo corazón a Yamuryuxel crearon sorpresa. Una historia romántica que comenzó en el set de la serie de televisión Bloodflowers, que protagonizaron, ahora pasa a una dimensión completamente diferente bajo los reflectores. El guapo Barbaktas conquista nuestros corazones no solo frente a la cámara, sino también con sus actuaciones y actuaciones en el escenario. Sin embargo, el secreto de su éxito en el escenario no proviene solo de su actuación. Porque en la vida de Barbaktas brilla otra estrella, su bella novia Yamuryuxel, que también tiene una exitosa carrera como actriz. El amor de la pareja ha estado lleno de misteriosos atractivos desde el día en que se conocieron. Esta romántica aventura, que comenzó detrás de las cámaras, ahora cobra una nueva dimensión en las pantallas. Como todo el mundo sabe, Barbaktas es actor y músico. Barbaktas, que recientemente ha iniciado su creciente carrera musical, acompaña en este viaje a su amante Yamuryuxel, que no solo es músico sino también actor. Es un actor atractivo y un músico talentoso, pero también suele cantarle canciones al amor de su vida, Yamuryuxel. Barbaktas, quien apareció en el escenario de un lugar de entretenimiento anoche, llevó el romance a la cima cantando canciones especiales para su amante Yamur. Estos románticos momentos afectaron profundamente a quienes llenaron el recinto y a sus fans. El amor que brillaba en sus ojos llevaba al oyente a un viaje romántico en cada canción. Cada palabra que Barbaktas dijo sobre Yamur fue transmitida a la audiencia como un reflejo de sus sentimientos. Pero esta romántica historia continúa no solo en el escenario, sino también en la vida cotidiana. Barbaktas y Yamuryuxel suelen pasar tiempo juntos y expresan su amor mutuo en cada oportunidad. Las fotos y mensajes que comparten en las redes sociales son como los rostros reales de una historia de amor. La relación de los dos llama la atención tanto por su apoyo mutuo como por su romance. Se sabe que Yamuryuxel jugó un papel importante en el éxito de Barbaktas. Si bien la carrera musical y actoral de Barbaktas aumenta día a día, su novia Yamuryuxel tiene una gran influencia en este éxito. Yamur, que lo apoya en cada paso, hace sentir su presencia como el mayor admirador de Barbaktas. Su éxito en el escenario y las canciones llenas de amor que cantó para Yamur continúan contribuyendo a la carrera de Barbaktas. Compartiendo su verdadera felicidad con su amante Yamur, Barbaktas difunde romance y esperanza a sus fans. La historia llena de amor de esta pareja fascina y asombra a todos. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.